En la caloza de Monterrey Y no sabes como suena ¡Un segundo! ¡Tequila! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Una! Abrimos ¡Subimos! ¡Me odio el microphone! ¡La raza de Vio dentro! ¡Api! ¡Hasta ver la música! ¡No el microphone! ¡Morfe! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! 1, 2, 3 ¡Chequilla! Y ahora va toda mi gente con las manos bien arriba Porque ahora todo el mundo va a bailar espacito, dentro y manera Y ahora vamos a ver como suena, una, macarena Baila a derecha Shabbating ¡Chequilla! ¡No, no, no! ¡4, 2, 3! ¡ep! Dice 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 RACE Station Dice 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 Dice